En la elección de los ex-consejeros de Chihuahua, ya que no se cumplió con estos requisitos de elegibilidad que la misma convocatoria indica. Por ejemplo, voy a dar nombres porque esto es bien importante. Los ciudadanos Jorge González Dín, Nancy Olivas Prieto Torres, Jesús Lechuga Gándara, Rosana García Moreno, Alejandro Muñoz Lozano, son militantes activos del PRI y a la vez funcionarios públicos. Eso no puede estar sucediendo. Algunos apenas han dejado el cargo de magistrados del Tribunal Estatal y Electoral. ¿Cómo es posible? Siendo que la ley estipula que deben dejar el cargo hasta cuatro años antes. Hay otra persona, Jesús Rico Torres, es funcionario público y además es juez y no han cumplido con dejar sus cargos en tiempo y forma. Hacemos este llamado enérgico para que se cumpla, que si estas personas no cumplen con los requisitos, pues sean automáticamente revocadas. Gracias. 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 Gracias.